Buenas tardes, amigos y amigas de las mil caras. ¿Qué sabes realmente de la actualidad, del día de hoy, de la esclerosis múltiple? No sólo de la tuya, si es que lo tienes, o de la de tu familiar, sino en general, de cómo está este mundo de la esclerosis múltiple, de cómo están los avances, las noticias, todo eso. ¿Sabes cómo va? Hoy está siendo un día curioso. Hay gente bañándose en la piscina, por ahí están segando el césped, unas chicas haciendo un vídeo por allá. Bueno, voy a intentarlo. ¿Por dónde empezamos? Pues hombre, digamos que en la actualidad, hace poco, ha salido una noticia, que incluso ha salido en las televisiones, ¿no? De un ensayo, de un estudio que se está haciendo de inyectar células madre directamente en el cerebro. Pero, ¿qué te parece? Pues en esas estamos, en esas estamos. Estamos avanzando con el tema de los tratamientos y se están buscando diferentes vías. En este momento disponemos de, creo que son 18 medicamentos. Tenemos varios que son tipo inyectable, que son los, digamos, vieja guardia, a los que se han sumado algunos, nueva guardia, pero que se administran igual. Eran los interferones, que fueron los primeros por allá en los 90 y algo, los primeros que salieron. Y actualmente hay algunos, muy nuevos, que se siguen aplicando del mismo modo. Es decir, una inyección cada semana, cada mes, como el Lofatumumab, por ejemplo, que es del 2020-21. Luego están en pastillas. Me ha parecido ver, antes de hacer el vídeo, que hay 8 tratamientos en pastillas en este... Vaya, no sé ni qué número he hecho. 8 tratamientos en pastillas en este momento. Así que, si eres de los míos, de los que les dan miedo las agujitas, aunque la forma de pinchar es diferente, pero, si te dan miedo... Hay 8 tratamientos orales en este momento. Uno de ellos es el Siponimod, que es específico, a día de hoy al menos, específico para la esclerosis múltiple secundaria progresiva. Creo que solo se está utilizando para eso, pero hay otros 7 que se utilizan para las formas recurrentes, desbrotes y así, ¿no? Hay dos cosas que son muy importantes. Primero, puedes colaborar con el canal a través de suscripciones de miembros o puedes colaborar directamente conmigo. Me escribes y yo te digo cómo. Gente que hace unas pequeñas aportaciones o así, para que podamos seguir haciendo esto. Y por otro lado, como sabes, yo soy coach, me dedico a asesorar emocionalmente a las personas. Es decir, temas relacionados con la enfermedad, temas relacionados con preocupaciones, con el día a día, qué tal. Bueno, pues puedo ser un gran apoyo para eso. Si quieres saber cómo va, obviamente, sin ningún tipo de compromiso y nada, escríbeme también. Y luego, para que ese es ideal para los que nos olvidamos las pastillas o para tal, hay tres actualmente que son por vía parenteral. La vía parenteral es que te lo ponen en la vena, te ponen una vía y te ponen ahí la bolsita y te lo inyectas. En estos momentos hay tres. Bueno, tres realmente son cuatro. Aunque en tratamientos como el mío, el Rituximab, no están indicados actualmente para la esclerosis múltiple. Se utilizan muchísimo, pero no están indicados. Dentro del listado aprobado por las organizaciones del medicamento, de los distintos países y demás, el Rituximab, que es el mío, no está dentro de ellos. Aunque se utiliza y se utiliza neuromielitis óptica, que es muy similar, desmielinizante, etc. Pero, bueno, hemos dicho que son tres más el mío cuatro. En total, unos 18 tratamientos, malo ha de ser, malo ha de ser que esos 18 tratamientos, alguno no nos vaya bien. Yo tengo esperanza en eso. Por otro lado, aunque estas cosas suelen ser un poco secretas, suele haber como mucha discreción, etc. Por otro lado, se están llevando a cabo en el mundo varios estudios, varios ensayos clínicos. Yo conozco uno, por ejemplo, que se está haciendo con altas dosis de Ocrilizumab. Es decir, en lugar de la dosis normal, que vamos a poner que sea 100 mililitros, por decir algo, se está haciendo con altas dosis, con mayor frecuencia, a ver qué resultado da eso. Y se están experimentando con nuevos tratamientos. Incluso se está probando con terapias remielinizantes, que ahí es donde está un poco la esperanza de las personas que tenemos esclerosis múltiple. Y a las propias personas que están dentro de esos ensayos clínicos, de esos estudios, suelen hacerles firmar una cláusula de confidencialidad. Es decir, durante todo ese periodo no pueden contar qué están haciendo, ni cómo, incluso tiempo después. Pues cada vez, yo pienso que cada vez, y cada vez es más, ¿no? Cada vez que escuchamos alguna noticia sobre algún tratamiento, sobre algo relacionado con la esclerosis múltiple, es muy buena noticia, porque se está ahí. Si piensas que hace 25, 30 años no había absolutamente nada, y a día de hoy estamos hablando de que hay 18 más los que están en camino, pues vamos bien. Más allá del tema médico, del tema de los medicamentos, está el tema médico, quería decir. Y es que cada vez hay más formación específica para neurólogos dedicados a la esclerosis múltiple. Es decir, cada vez en más hospitales, cada vez en más servicios sanitarios, incluso, por ejemplo, aquí en Colombia, aquí en Medellín, donde yo vivo, hay una sección dedicada específicamente a la esclerosis múltiple. Hay muchas unidades específicas de esclerosis múltiple en distintos hospitales. Eso es genial, y cada vez van creciendo, y cada vez la gente es más especializada. Hay muchas posibilidades de que nuestros neurólogos, al estar más especializados, conocer más cosas, y tener un amplio espectro de posibilidades farmacéuticas, pues acierten más con nuestros síntomas, con nuestras condiciones, con tal. Además de esto, tema de medicamentos, tratamientos modificadores, tema especialización de los profesionales dedicados a este sector, y por otro lado, están avanzando los estudios sobre qué cosas nos pueden beneficiar, qué cosas pueden hacer que nos sintamos mejor. Hace poco os hablaba de que en Valladolid, la ciudad donde yo he vivido casi toda mi vida, están llevando a cabo estudios sobre el tema de los beneficios de los ejercicios de fuerza para las personas con esclerosis múltiple. Volvamos a... Antes se pensaba, no hace tantos años, se pensaba que el ejercicio no era bueno para la esclerosis múltiple, etc. Y a día de hoy, no solo es que hayan descubierto y demostrado, y lo digo también por mí, que el ejercicio es muy bueno y muy beneficioso, sino que además se van especializando en que, en demostrar que los ejercicios de fuerza mejoran muchas cosas en nuestro organismo. Como este estudio, pues se están realizando otros similares o no en otras partes, y así. Es decir, hay distintas vías, pero todas están enfocadas a que estemos un poquito mejor. Van avanzando, siguen estudiando, siguen apareciendo cosas. Y hay equipos en distintos estados, que por un lado están acercándose a mejorarnos, si no a sanarnos, a mejorarnos mucho, a nivel médico, a nivel de tratamientos, y por otro lado, a la par que se hace eso por un lado, por otro, se están llevando a cabo pruebas, estudios, para que mejoremos nuestro estado general. Que a mí eso me parece fundamental. Es muy importante, entre tanto, en lo que avanza la medicina, y nos dan una solución que sería la deseable, algo que remielinice, que nos haga mejorar nuestros síntomas, etc. Mientras eso pasa, ¿qué pasará? Lo que pasa es que no sabemos si este mes, este siglo o cuándo. Mientras eso pasa, para mí es una gran noticia el saber que hay gente, que hay equipos, que están esforzándose en mejor fisioterapia, mejor tema neurológico, mejor tema cognitivo, mejor tema físico, etc. Todo eso que hace que podamos mejorar nuestra calidad de vida. Por eso yo soy optimista. Y bueno, ahora que son fechas de Navidad, que la gente tiende a pedir deseos, vamos a pedir que se sigan avanzando y que siga habiendo cada vez mejor calidad de vida para las personas con esclerosis múltiple. Y ya, ¿por qué no? Pidamos que salga algo, que se reconozca algo que nos ayude a sanar de verdad. Así que espero que este vídeo te haya servido, que tengas unos días muy, muy felices y espero verte la próxima semana. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!